así es amigos estoy en su casa del tío adrián está haciendo frío frío es que ya tarde ya ya no puedo regresar me va a quedar en su casa del tío adrián y mañana ya tempranito me voy ya el barro está ladrando así estamos andando amigos de noche mira no hay nada un poquito da miedo el tío adrián está durmiendo con la princesa y con el príncipe el tío me ha servido una comida mira segundito ya estamos comiendo en el cuarto afuera está haciendo mucho frío tío esta ropita te ha mandado del pueblo un joven creo que será tu talla como será a ver ponte que tal será dice como está haciendo frío llévale para el tío adrián hecho te puedes ponerte este bolsillo te ha mandado para el frío dice como se es polar calientito para el frío río esa ropa si la ropa el bolsillo está atrás saliendo no vamos a caer no vamos a subir ya basta es rico que no vamos a subir basta es rico que no vamos a subir Tiene que dorar para desportar. Tiene que dorar. Está bien. Está bien, ¿no? A ver, este polo será muy apretado. A ver, ponte a ver, sácate la casaca y encima te pones. Parece que la polera está muy chiquita, creo. Ahorita no he probado, pero no me da a creer. No sé, como grano, como tierra será grano, me agarran. Comenzó noche, diría, no. Parece tierra, ¿no? Tierra seguro te ha dado, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo estás así, ya? 10, 11, granito. Ah, granito te ha salido. Y en la noche ya, comienzo, rascos. Así no, paso limón, así. Como no hay nada de... Estos peritos se van con la gente. Se van, ¿no? Pastillas era bueno, ¿no? Bueno, compra esa, ¿qué se llama? Ampicilina. Ampicilina es buena, ¿no? Este es así, ¿no? Si, así es, así es. Se ve para el frío. Esto es para el frío. Si, a ver, si te da. A ver esta polera. A ver si te da, a ver. Este creo que está un poco apretado. Pero tú estás flaquito, ¿no? Si te va a dar, ¿qué? Cuánto mucho es gordo, no sé, ahora ya es flaco. Es flaquito ya, pida, ¿no? Bueno, ahí me foto. ¿Cuándo está el ejército? Gordo. Gordo, ¿no? En el ejército. Todo se baja. Se baja, ¿no? Yo he cargado papas de 120. Un montón al carro, pida. Ahora, de 50. Ahora ya. Un poco más. Ah, así te da. Estás flaquito, pida. Normal te da, ¿no? Uh, uh, uh. Así. Y así andas en el frío ya. Como hace frío ya, comienzo ya andas, pida. También te ha mandado una gorra. Una gorrita. Acá está. Tío Adrián va a hacer reggaetón, dijo. Mira, una gorrita rojita. A ver, ¿cómo te da? A ver, ¿cómo te da? Puta. A ver. A ver. Sí, está bueno tío. Sí, está bueno tío. Sí, está bueno. Ahí estoy con el tío Adrián. Mira, con su gorrito de reggaetonero. Mira, aquí estamos ya. Bien vestido ya. Para el frío ya. Ahí está. Ahí está, bonita. Así vas a andar ahora. Para el frío. Bonito, ¿eh? Sí. Así no me anda. Así no me anda. No se va a ganar, pida. ¿Ah? Se va a manchar, pida. Se va a manchar? Sí. Gástale nomás. Otro compro, pida. Así no me anda. Hasta mañana. Sí. Sí, ya. Nueva vas a andar, pida. Sí, esa ropa ya. Si se mancha, otro compramos, pida. Sí, ya. Zapatilla, ¿qué número calzas, pida? ¿Zapatos? No, cinco, treinta y nueve, pida. ¿Cuarenta era, no? Sí. Ah, qué bien. Ahí se va a bailar, pida. Así estamos andando, amigos. Acá está la palmerita. Está verde. El otro se quiere secar. Así está la playa. Mira, bonito paisaje. Por aquí estamos andando. Ahí es su casita del tío Adrián. Así está. Está nublado, está haciendo frío. Ese es este, ¿cómo se llama? Un gallinazo, ¿no? No, no. No, no, no. Un gallinazo. Un gallinazo, creo que es, ¿no? Sí. Muy bien. Un gallinazo. Un gallinazo. Es chaspecito, ¿no? Acá falta cortar su ojito, ¿no? Ahí se quiere, chiquito. No deja ver, bravo. No deja ver, ¿no? Pulga tenía saco de pulga. Pulga, eso. Garrapata. Garrapata, ¿no? Arte tampoco, no. Un poquito, chiquito, de pintillo. ¿Qué piyas? ¿Qué piyas patitas traje? ¿Qué piyas patitas traje? ¿Qué piyas patitas traje? ¿Tú? Algo. Es que no... Queda una, ¿no? Mejor paña. No, porque no. No, tiene la mano. ¿Qué piyas patitas traje? No, no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. ¡Ay! Ya se va a frear A ver que hora será, vamos a prender la radio Yo le pongo guayno y... ¿Puede ser el caras? Pone el señor guayno para que le haga la hora ¡Aaah! Señor guayno pone Señor guayno Señor guayno es nuestro músico, ¿Perdad? Sí, ¿no? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está mordesquiando, príncipe? ¿Qué está rompido? ¡Palo! ¡Palo está mordesquiando! ¡Jajaja! ¡Eso se come un poquito! ¡Ese diente le escuece, ¿no? ¡Ah! ¡Tú hasta el otro perrito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Prende, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Espis! ¡Para salir un rato para mami para baile! ¡No, no, no! ¡Tengo que dormir temprano! ¡Porque mañana va a venir visita temprano! ¡Tengo que limpiarme! ¡Es que eso pasa, no! ¡Jamás descansa! ¡No que descansa! ¡No, estamos aburridas, sentadas! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Está sirviendo! ¡Está cocindando! ¡Está haciendo la chicha! ¡Está viendo lo mierda! ¡Está prendiendo la radio para saber la hora! ¿Qué hora será? Si íbamos a ir a Mosaic y cocinar en la casa Si yo cociné más rico, no hubiéramos gastado menos ¡Exacto! O sea... Oye, pero yo sí soy partidario, Roli, de... 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 O sea, el domingo... ¡Ah! Que estaba cocinando el tío Adrián la comidita ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí sí tengo más que esté! ¡Ahí sí tengo más que esté! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Esta es culpable! Es que yo he llamado acá a rato a este... ¡No! ¡Sí señor! ¡Ya está dirigiendo! ¡Ya está yendo! ¡No se preocupe! El tío me ha servido una pomerita... ¡Mira ese bondito! ¡No no hubiera aguantado! ¡Oh! ¡Sal! ¡Si falta trae hoy! ¡Espucha! ¡Les va a lograr el día de la madre! ¡Ya estamos comiendo en el cuarto! ¡Afuera está haciendo mucho frío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Trae! ¡Mejor cocinen en su casa! ¡Háganse su parriguita ahí! ¡Háganse su parriguita ahí! ¡Qué rico! ¡No pues! ¡Preparen sus choricitos! ¡¿Qué es el domingo? ¡¿Qué es el domingo? ¿Sabes que es el domingo? ¡¿Su mollejita hacer?! ¡¿Su pescado frito?! ¡También pues! ¡Con su ceviche de entrada, ¿sabes?! ¡Su arrocito blanco! Buena música, ¿no? Es buenito, ¿no? ¡Mmm! ¡Ahí está el príncipe! En la cama, de frío, se ha subido de frío ¡Cantaste! ¡Prancieno! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, príncipe! así es amigos estoy en su casa del tío adrián está haciendo frío frío estoy andando por aquí mira bonito es que ya tarde ya no puedo regresar me va a quedar en su casa del tío adrián y mañana ya tempranito me voy ya porque yo creo que en la pista ya la tarde ya no hay no hay carro auto que me levante así es que amigos esta noche me estoy quedando en su casa del tío adrián y el tío adrián ya cuenta con las gallinas pronto van a poner huevo están las gallinitas sí frío ya está haciendo no ahora peor frío va a ser no ya no sí vamos a preparar un cafecito acá le hemos hecho hervir ya afuera está haciendo mucho mucho viento está corriendo por eso estamos acá en el cuarto hoy deja princesa estamos preparando un cafecito para el frío está haciendo frío esta galletita estaba trayendo para tomar con cafecito ahí está ya la galleta vamos a tomar con galletitas ay príncipe 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 yo voy para acá no voy a estar mamá ratito ratito has criado una vez o no? no tiene así para ratón qué? para ratón no? hasta mi dedo ya me muerde ratón si? ya se han muerto están muertos ya no? mi pinta así huesos le hacen mal también comen cuando el ratón viene pues no, cuando tienes gato no viene ya ni lagarto si no ni lagarto no hay no pero también está correteando lagarto estamos tomando un cafecito para el frío está corriendo el viento no si el cerro está nublado puede ser que llueva no la leña hay que guardar no ya lo vas guardar ya al ratón se lo come no de noche en la mesa no sube este es el cerimuya sí ya está hola príncipe también se ha salido ya está tarde, ya son las 5 ahorita va a estar oscuro está nublado el tío ha dicho parece que anoche puede caer lluvia porque en el cerro está la neblina cuando está así de neblina de noche cae lluvia dice el tío ay mira, el tío ha guardado la leña ahorita ve, ha guardado la leña mucho viento está corriendo está haciendo mucho frío ahí está el príncipe andando príncipe, como está es machito por eso es príncipe ah, el perro príncipe príncipe, príncipe ¿qué está haciendo ahí? ché, acá está elé de entrada ¿qué está mi teachado? más allá del tráno venga, va a subir ya, gracias recibe sube, sube ¿Dónde está? 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 No, allá está en la puerta y quiere salir afuera ¡Ven para acá! ¡Corre! ¡Carga! Le cargo Y yo le puedo traer A ver... Marca Paraíso Mundiales Tantemente de madera, pilla de madera, etc. ¡Jajaja! 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 ¡Apaga! Quiere salir afuera, ¿no? ¡Ahí no se pesa! ¡Ahí no se pesa! ¡Ahí no se pesa! ¡Ahí no se pesa! Ya estamos descansando ya de temprano Porque afuera ya está haciendo mucho frío Y aquí estoy en la cama ya echado ¿El príncipe ahí está? Sí ¡Ahí está el príncipe! Acá está la princesa, acá dormirá pe Por ahí duerme una rendita ¡Jajaja! 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 Este juega pero ya también es grande Bruto juega pe Cuando está grande bruto juega, ¿no? Pelotean ya, como chiquitito Sí, ¿no? Este es más mayor Sí Viste a ti Vas a dormir ¡Ay! 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 Que duermo, ¿no? Afuera está haciendo frío, pe Ahí está colgado el esto Para que no coma ratón, ¿no? Ahí lo ha dejado colgadito Ahí lo único de dentro Es por donde está por No de dentro el ratón, ahí, ¿no? Por acá quiere saltar todavía Ah, quiere saltar Perico Perico Mmmmm En la sierra hay, pe Ahí en las... ¿Dónde está Peñerí? Ahí, ahí... Por ahí vive, pe Pásico Están durmiendo, pero... Sí, acá está Seco, pero... Se... Sueña Sueña, ¿no? Acá está durmiendo seco el príncipe Deja lo que sea Eh... La princesa acá está Seco, están durmiendo Juegan, ¿no? Juegan, ¿no? Sí Sí De día, pe, juegan Juegan, ¿no? Juegan, sí Allí estamos ya, estamos descansando ya hasta de noche ya, ¿no? ¿Qué hora será las... No, las siete y media Siete y media será, pe, ¿no? Yo estaba haciendo el vino de Carlos, y digo ¿Ya? Jeje No venía, pe Porque está cargando, no... ¿A Carlos ha traído... La comida para la gallina? Sí ¿Cargando eso vendrá, pe? Sí Sí Ah... Y lo grande era... Pues anda así ¿Para saber? Ah... Eh... Eso... Eso va hasta... Está bien feo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí Se va a venir Sí, sí, está bien Afuera ya está oscuro, mira De noche, estamos ya de noche Allá se ve foquito, ese es ya Hawái He salido de noche un ratito afuera Ya son las... Diez de la noche ya Así estamos andando, amigos, de noche, mira No hay nada, un poquito da miedo El tío Adrián está durmiendo Con la princesa y con el príncipe Así estamos de noche, mira Está oscuro Está oscuro Está oscuro Se escucha el sonido del mar, no más la olada Así está Las gallinas ya han dormido ya en su casita Celular está llamando acá Ah, celular, ¿no? Tal vez me está llamando Andrés ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, puede ser A ver A ver quién será Un número desconocido es Ah, ¿sí? ¿Por qué? Afuera está mirando Sí, ahí quiere, no sé, algo seguro Pero lo que ladra Pero sí Pero sí Pero si lo sacan afuera Sí Se va a echar allá Y andale A ver, apaga solito No sale tampoco Está cerrado el puente Sí, está cerrado Está mirando Está cateando Llévalos, Mar Ahí está la princesa Mirá, acá está el puente Ahí está el puente Es para el perrito Sí, sí Los dos Ya Este es el príncipe Ahí te come, come El perro Princesa Es para el príncipe Ah, ya Y ya Príncipe Ya 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 ahorita Ya vale ese tío No? Está nublado Está nublado Está nublado No? Está nublado Ah, no, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Juntos para el príncipe que no comen. Juntos están comiendo los dos. Estamos preparando un cafecito. ¿Y a qué hora será? Las 4 de la mañana ya, ¿no? Sí. Juntos. Juntos. Un jarro más. Un jarro. Un jarro. ¿Dónde estarás? Ah, ahí está el otro. Acá. Acá está. Ahí está. Acá el tío Adrián ya preparó ya con atoncitos, con fideos. El jarro está ladrando. El pen anda a un zorro. China. Acá estoy comiendo ya la cena. China. 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 ya, acá, ya, gracias tío, cafecito, para ti, esto ya está, va a estar la cuchara, esto mueve muevesse siempre echa la tierra esta muy caliente esta la boca asi caliente es mejor esta no acaba mas la elevada si sopra un poco de de leche sopra guava si guava no sabe queda un poco todo muy caliente y ya esta ahora si una piedra tapamos este esta aportado no hay mas que irse en el ratón aquí viene no a ver a rosa y a ver 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 listo vamos ya esta ya y ya ah platito de de perrito de de perrito de de perrito ahí esta hay un plato de noapte ahí esta con parte si es caliente el cuarto sembra no? caliente bien ajá aquí esta si príncipe príncipe ahí esta ya esta ya esta ya esta ya esta se comen un poquito nomás son los que tienen los perros grandes la mañana más rato van a tener hambre acá tenés galleta si, galleta está bien a ver quitamos el saco ya a ver, amarrado cómo está? amarrado? si, amarrado cuidado, acá tiene como orejita ya está ahí está ahí sí ahí está la galletita ahí está la galleta ahí va a entrar ahí va a entrar sobre eso ya está muy bien muy bien todo más luz se va a friar si, fría no? está muy caliente en la casa esa luz no? si, potente para marisquear bueno si no? pero en noche oscuro baja la mi anoche ahí está la acá no? más allá más allá? acá acá ahí está malvás no qué van a comer no 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 medim 住 Ahora quiere decirle aquí El otro pues se comía eso Ya amaneció ya, son las 5 de la mañana Mira, fresco la mañana Anoche La brisa del mar sale Y no deja un poco descansar Es como que Es así, te hace sudar En la orilla del mar En su casa del tío Adrián El cielo sigue estar nublado Igual hoy día no va a haber sol Ahí está el tío Adrián Ya está preparando un tecito ¡No! 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 ¡ Ahí está la princesa, no quiere, ¿no? Conmigo quiere juntarte Listo, es juguetón, espere El gajito corre, princesa Ven 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 para acá Ya llegó? Si, ya llegó, ya del agua Bajada Por acá abajo puede venir, pero no Mejor para allá, pero no se puede Ah, no se puede, ¿no? Llega, después, el chavo llega Laben Habla ítke caída LLoan, lo Ay, 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 ay Rec 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 Ahí está, llegó ya. ¿Cuántos litros está acá? Este es de 50 litros. Ahí es, más, ¿no? Sí, ahí es más. Ahí estamos llenando el agua. Ahí está. Ahí está, ahí atrás está la princesa. Ahí está atrás, no está. Ahí está atrás, no está. Ahí 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 está. ¡Gracias! 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 ¡Está ardiendo el fuego! ¡Vamos! ¡Prepárenlo cualquier vez! ¡Cualquier vez! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!